Baby Shark Brooklyn Pepe King Cepillate, arriba, abajo Cepillate, dientes blancos ¡Es hora de cepillarte! Chichi dice, haz como yo, cepillate Chichi, chichi, chichi dice, haz como yo Chichi, chichi, chichi ¡Cepillate! Rey dice, haz como yo, cepillate Chichi, chichi, rey dice, haz como yo Chichi, chichi, chichi ¡Cepillate! William dice, haz como yo, cepillate Ti, ti, ti William dice, haz como yo, ti, 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 ti ¡Cepillate! Ahora quiero lavar mis dientes, haz como yo ¡Ah, ah, ah! Ahora quiero lavar mis dientes Ahora di ¡Ah! ¡Ah! Cepillate, arriba, abajo Cepillate, dientes blancos Cepillate, dientes blancos Cepillate, todos juntos Cepillate, dientes blancos limpios Hola amigos, exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus Pruébelos ahora totalmente gratis